Bueno, pues esta mañana hemos venido al centro de Narrobella de la Universitat Popular de València, que tiene 31 centros en toda la ciudad, donde hay unos 6.000 alumnos aproximadamente que están recibiendo cursos de todo tipo, español para extranjeros, danza valenciana, cultura valenciana, también actividad física, la verdad es que es un gusto ver toda la plantilla, todo el personal que tenemos y estos centros como se vuelcan en los barrios y también en la gente que tiene inquietudes, inquietudes de formación, por eso nosotros queremos también apostar, como planteamos en nuestro programa electoral, por dos centros más de la Universidad Popular durante esta legislatura, queremos apostar también por mejorar la formación, por intentar atender estos centros tan interesantes de nuestra ciudad con todo el cariño del mundo, veníamos diciendo que aquí la gente que entra viene a ser feliz y a mí me gustaría que tuviéramos la capacidad de que todas las personas mayores de 65 años o todas las personas que tengan inquietudes o que tengan necesidades de formación se acercaran a estos centros para, no solo para recibir esa formación, sino para intentar ser un poquito más felices.